Estamos en el Summer Car Show de Stellantis, kilómetro 407 de la Ruta 11, específicamente en el stand de Fiat, donde hay dos grandes novedades que las podes venir a conocer. A mis espaldas, el Pulse Avarth Turbo. Vení. Cada vez que veas este logo con el escorpión, te vas a dar cuenta que estamos hablando de deportividad y agresividad. Es la variante justamente más radical de este SUV, del Pulse, que viene equipado con un motor de 1.3 litros y 175 caballos de potencia, que es realmente un placer de manejar. Vamos a ver el interior. Son 175 caballos de potencia, pero atención, este botón rojo que dice Poison configura este Pulse Avarth para que se vuelva, obviamente, una bestia completamente radical y agresiva. Una experiencia increíble. Y si venís al Summer Car Show en el stand de Fiat, vas a conocer una de las grandes novedades de la marca para este 2024, el Fastback. Por último, si tenés una Toro, no te olvides de anotarte en las Toro Academy para volverte un experto off-road con estos vehículos. SummerCarshow.com.ar todos los días de 4 de la tarde a 12 de la noche, además de los Test Drive, podés aprovechar shows musicales, food tracks, juegos para niños y mucho más. Kilómetro 407 de la Ruta 11, como te dije todos los días, SummerCarshow.com.ar. No te lo vas a perder.